¡Suscríbete al canal! La marca y el nombre de una diseñadora francesa, cuya línea actual Primavera-Verano 2015, incluye una colección que tiene patrones gráficos tomados indiscutiblemente de la brusa de Tlalhuitoltepec. Indígenas del sur de México demandan a la diseñadora francesa Isabel Marán de robar diseño típico del pueblo de Santa María, Tlalhuitoltepec, en la provincia de Oaxaca, en México. Creativa se hizo conocida en Chile cuando una de sus colecciones inauguró la tienda H&M en el año 2013, con un montón de elogios, pero ahora está en el ojo del huracán. Todo comenzó con la publicación de la cantante oaxaqueña Susana Har, quien a través de Twitter comparó una fotografía de la blusa de la comunidad indígena que cuesta cerca de 12.000 pesos y que se diseñó hace más de 600 años con la de Marán, que puede ser adquirida a través de Internet por alrededor de 200.000 pesos. Existe una campaña creada por la cantante bajo el hashtag Mi Blusa de Tlalhuit, que hizo arder las redes sociales, buscando que se respete el diseño original y a sus creadoras. Espero que mi blusa de Tlalhuit sirva para poner en valor el trabajo de las mujeres de Tlalhuitoltepec, Oaxaca. Mi blusa de Tlalhuit tampoco es de Isabel Marán. Plagio es plagio en México y en Francia. No justifica la probable actividad de Isabel Marán con la blusa de Tlalhuitoltepec, más bien la considera una apropiación de un patrimonio popular con fines comerciales, una apropiación que atenta contra la idea de los colectivos, una apropiación que no es un recurso creativo llamado inspiración. Pero tal como esta blusa, la moda étnica cada vez se hace más popular en nuestro país. Pipa es una de las tiendas que desde el 2012 muestra un estilo bohemio, ecléctico, con variedad de colores y texturas, donde una parte es de confección nacional y otra directamente desde India. Es la forma perfecta para lucir moderna con aires indígenas como nuestros antepasados. La mayoría son diseños exclusivos y es por eso que cada uno forma parte característica de la cultura. Las similitudes entre la blusa o camisero bordados son los tonos granate, manquen elementos de la lengua, recrea figuras de la naturaleza y materializa características de la región. Y aunque directamente la diseñadora no se ha pronunciado al respecto, desde su equipo han dado las siguientes excusas. La señora Isabel Marant no pretende decir que ella sea autora de esta técnica y bordados. No se ha dicho que son diseños originales de la marca y específicas de la creativa. Lo que hace aún más cuestionado el caso es que la propia diseñadora mantiene una lucha con todas aquellas compañías que copian su trabajo. Además se encuentra en un litigio con la marca de moda francesa Antipatik por la utilización de polémicos bordados indígenas y a eso se suma una acusación anterior de Adidas por algo similar. Lo principal está en el diseño pidiendo que se respete y repare daño, ya que los patrones corresponden al patrimonio colectivo que representan a la cultura viva de todo un pueblo. ¿Será realmente la copia parte del diseño creativo?